Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío, que no lo puede llenar, la llegada de otro amigo. Cuando un amigo se va, queda un tizón encendido, que no se puede apagar, ni con las aguas de un río. Cuando un amigo se va, una estrella se ha perdido, la que ilumina el lugar donde hay un niño dormido. Cuando un amigo se va, se detienen los caminos, se empieza a revelar el duende manso del vino. Cuando un amigo se va, la alopando su destino, empieza el alma a vibrar, porque se llena de frío. Cuando un amigo se va, queda un terreno baldío.